La señora Leonila le da vida y comercializa en el mercado de la cocota una prenda que significa siempre el acto de servicio, los mandiles. Es esta pieza que tiene el valor especial de la antigüedad como parte de las prendas hogareñas durante la limpieza. Casi la gente grande es la que usa el mandil. Las jovencitas pues muy poco ocupan su mandil para cocinar o para algo, pero esto es tan indispensable para no ensuciarse la ropa de abajo, de que luego vamos a algún lugar y vamos todos ahí con el aceite. La señora Ángeles forma parte del grupo de mujeres que hacen del babero una parte de su atuendo diario desde hace varios años. Más que una pieza, es una cultura y tradición desde los años cuarentas. Y para las abuelitas, las mamás de antes, mi mamá usó mucha patita de estas. Hoy en día adquieren mayor personalidad y estilo propio, hasta el punto de escogerse las telas, desde sofisticadas para la industria gastronómica hasta diseños muy coloridos o tradicionales en tela de mascota. Según como esté yo en la cocina de su casa de usted, pues a veces me lo cambio cada dos días o diario cuando hago mucho en la cocina. ¿Para qué se usan regularmente los mandiles? Para no ensuciar la ropa de calle. Es así entonces como el delantal se impone en pleno siglo XXI, renovándose con estilo propio entre las opciones de ropa de trabajo. Lejos de los roles de género, se trata de la conservación de una tradición milenaria. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para CET Noticias, Andrea Casco. Ahorita nos regala una entrevista. Ah, sí.